Con más información, el Escuadrón Verde de Lima ha dado un duro golpe a la microcomercialización de drogas en la capital. Durante esta madrugada, el grupo Terna allanó dos inmuebles ubicados en el distrito de San Martín de Porres y allí se encontró más de 4.000 envoltorios tipoquetes. Al parecer, la sustancia que contenían en su interior, ahí lo estamos viendo, era pasta básica de cocaína. 4.000. Los agentes han tenido que romper las puertas de las viviendas para ingresar y revisar cada rincón en medio de las prendas de vestir. Incluso debajo de los colchones han encontrado esta ilegal mercadería. Durante el operativo, la policía también intervino a dos personas. Quienes son Ángel Wilfredo Herrera Lozano, de 36 años, y Carlos Emilio Polanco, de 60. Ellos han sido puestos a disposición de la de PINCRI y de Comas para que se hagan todas las investigaciones y determinar qué tan involucrados se encontraban con esta droga. También se ha incautado dinero en efectivo y gran cantidad de municiones. Un duro golpe, sin duda, para la microcomercialización de drogas.